Buenas a todos, Karataralabla. Hoy estamos en Terraria. Os dije ayer que quizás iba a hacer vídeos del Path of Style pero al final me he echado para atrás de momento, ya veremos si los hago al final o qué. Pero bueno, este juego si no lo conocéis, que lo dudo mucho, ya que es famosísimo, lo debéis de conocer. Terraria es un juego en 2D al estilo de Minecraft, que si no lo conocéis también lo deberíais de conocer, en el que básicamente tenemos que explorar, conseguir equipo y matar a bosses, ¿vale? Os explico. En Terraria empezaremos así, ¿vale? Con una espada, un pico y una hacha, ¿vale? Lo primero que debemos hacer, si vemos babas verdes, es matarlas, eso lo primero. Ahora os explicaré por qué. Una vez para conseguir babas. Bien, cada vez que veamos una al principio, matarlas, muy importante, porque eso nos dará un material para poder hacer antorchas luego y cuando se haga de noche poder ver en la oscuridad, si no, no veremos nada, ¿vale? Mira, este caminito lo he hecho yo. Bueno, estos son los tres materiales con los que empezaremos, ¿vale? En un principio. Yo ya estoy jugando un poco para tenerlo preparado el mapa, ya tengo aquí de todo, como veis, tengo un arco, una espada de madera larga en vez de corta, que hace otro tipo de ataque y para mí es mejor que estas, las cortas no me suelen gustar mucho. Champiñones para curar mi vida y antorchas, ¿vale? Las antorchas las creamos con babas, como os he dicho antes, por eso es muy importante matar a esos bichos al principio. Bien, como veis, aquí me he creado mi casita, lo he hecho antes para no tener que hacerlo en el directo, puesto que sería una locura hacerlo en el directo. Uy, un segundo para el vídeo, un momento. Vale, ya estoy de nuevo, lo siento. Es que no había puesto el cronómetro para saber cuánto tenía que durar el vídeo y después si me paso, la lío. Vale, como iba diciendo, la casita esta la he hecho yo, nada, en cinco minuticos, pero eso, creo que eso no es bastante para el vídeo. Y nada, se consigue haciendo madera, haciendo madera, por dios, talando madera, ¿vale? Cogéis el hacha y empezáis aquí a quiclear, en la base, ¿vale? Porque si clicáis aquí, lo partís el árbol por aquí, como es obvio. Ahora lo veréis. Entonces conseguís mucha menos madera y el trabajo es el mismo. Lo suyo es desde abajo, ¿vale? Bien, con la madera, aquí la tenemos, madera. La vais poniendo, ¿vale? Por básica. La seleccionáis y la ponéis, ¿vale? Y ya hacéis vosotros la casa como os dé la santísima gana. Podéis hacer un templo lo que os dé la gana, ¿vale? Voy a quitar esto de aquí. Básicamente, la casa a principio, pues es eso, una casita más o menos pequeñita y muy básica para recordaros de los monstruos cuando salga de noche, ¿vale? Y eso, antorcha, muchas antorchas. Yo ahora tengo cuatro, he conseguido baba, necesito baba, ¿no ves? Baba, aquí, y madera. Con baba y madera, ¿no ves? Esta es la lista de lo que podemos hacer y este es el material que necesitamos. Si tenemos el material, nosotras aquí lo que podemos hacer. Antorchas. Con una baba y una de madera, hacemos tres antorchas. Como tenemos tres babas, pues nueve antorchas. Vale, ya tengo tres antorchas, suficiente para bajar en mi mina y conseguir material para conseguirme casco, armadura, botas y de todo. He dejado aquí el cobre para que veáis más o menos, por si no consigo en la mina nada, que sería el primer material, el más básico, ¿vale? Mineral de cobre. Aquí hay muy poco. Como en todos los juegos, pues los minerales son los básicos. Cobre, plata, oro, después hay... Diamante iba a decir, no. Es que no me acuerdo el nombre de los otros. Pero hay unos cuantos materiales, hay bastantes, que podéis aburrir. Bastante. Vale, ¿no veis? Aquí tenemos todo lo que podemos hacer. Mira, un horno. Vamos a hacer un horno porque en el horno se pueden hacer más cositas. Vale, mira, esto no lo he dicho. Esto es la mesa de trabajo. La mesa de trabajo se hace simplemente banco de trabajo con 10 de madera. Conseguimos 10 de madera y ponemos la mesa de trabajo. Poniéndonos encima de la mesa de trabajo, tenemos mucha más cantidad de cosas que hacer. Vale, la puerta, ¿no veis? La puerta para la casa. Antorchas, flechas de fuego, el arco, que también lo tengo por ahí. Ahora dispararé un poquito para que lo veáis. Etcétera. El cartelito. Mira, ahora veréis ahí el cartelito que tengo que he puesto casa de crata. Mesa de madera. Nada, esto es una mesa decorativa. Y bueno, vamos a ver qué podemos hacer en el horno. En el horno, básicamente, es para forjar. Cuenco. Probeca rosa. No, no tengo. Aquí está el lingote de cobre, ¿vale? Con 3 de cobre, mineral de cobre, conseguimos un lingote. Tenemos 2 lingotes, pero con 2 lingotes no hacemos nada. Nada, aparte que necesitamos una forja. La forja la haremos con otro material. Vale, pues básicamente es esto. Es ir consiguiendo material. Con un material conseguiremos mesas de trabajo, hornos, después forja, de todo. Telar, hay un montón de cosas. Mira, esta mina ya la tengo yo preparada aquí porque fíjate, esto tarda su tiempo y más con el primer pico. Yo tengo el pico de cobre, después conseguiremos pico de plata, de oro y de todos los materiales, ¿vale? Al final parece un taladro más que un pico. Es brutal. También conseguiremos pistolas, la vida nos irá aumentando, tendremos maná para hacer magias... Un sinfín de cosas. Vale, vamos a seguir picando a ver si encontramos alguna cueva y veis los bichos que van saliendo. Según bajemos para abajo, saldrán más bichos, más monstruos, más jefes y la cosa se complicará mucho. Por lo que cuando lleguemos a una altitud, nos tendremos que parar ahí y conseguir equipo para poder seguir bajando. Ya que si seguimos bajando, al final nos matará. Esto enseguida... Ah, mira, ¿no veis? Fijaros ahí. Eso es una cueva y hay un baúl ahí. Vamos a ver. Aquí la antorcha. Ah, muy importante. Es que no lo he dicho. Juego multijugador. Eso es lo que más... Mira, aquí plata también. Esto es plata, ¿vale? Esto es piedra, esto es plata. Y en el baúl hay... Esto es lo que hay en el baúl. Granadas. Fíjate. Cuchillo arrojadizo. Plata. Con las moneditas estas, después hay vendedores por aquí por el mapa que nos saldrán y podremos comprarle, pues, más armas. Cuchillas ninja. Pociones. Poción de brillo. Bueno, ahora iré gastando botellas. Vale, mira. Voy a gastar la poción de brillo, por ejemplo. Y ahora brillo. Y las granadas, para que las veáis. Ostias. Ah, mierda, antorcha. Menuda puta mierda. Espérate un momento. A ver si la coloco o no. Es que tiene que caer en la piedra, no le va a hacer nada. Cuando caiga en tierra, le veréis como sí. A ver, ahí. A ver, aquí. A mí la granada es una mierda. Después está la dinamita, que la dinamita, obviamente, hace mucho más. A ver. A ver. Venga, a ver si doy una. Ahí, ahí, ahí. ¡Ah! ¡No hace nada! ¿Qué hago nada más? Pues que hay agua. ¿Veis ahí? ¿La medusa? Vale, vamos para allá. El baúl no lo puedo quitar. A ver, no lo puedo quitar porque no tengo la herramienta. Para quitar el baúl necesitamos un martillo, ¿vale? Mierda, quito la antorcha, soy idiota. Bueno, vamos. Vamos para la medusa. La medusa, como veis, brilla. ¿Qué significa eso? Bueno, a ver si la matamos. Nos dará un material. ¿Aquí más plata? A ver, que me atasco. Nos dará un material que también iluminará como la antorcha. Por lo que es muy importante también matarlas. Mucho ojo con el agua, porque si picamos por donde no debemos, si nos cae todo el agua encima, nos ahogaremos. ¿Vale? Coge un montón de plata. A lo mejor me puedo hacer ya un pico de plata. Vamos a por la medusa, vamos a por la medusa. A ver la medusita. Voy a poner aquí una antorcha un poquito arriba, porque si no... No, no, no. Siempre hay que ir por arriba en el agua. Si cogiera y picara por aquí abajo, pues sería molón. Después bajaremos, bajaremos y llegaremos hasta el infierno, ¿vale? O sea que esto es cavar, cavar. Y cada vez que iréis cavando, iréis descubriendo cosas que os fascinarán de este juego. No, veis, se ha abierto ahí. ¡Uy! Me ataca la desgracia. No me meto al agua, porque después para salir va a estar chulo esto. A ver... ¡Hostias! ¿Habéis visto? Está hondo esto, sí. Mmm... Vamos a ver. A ver, os fijáis en el aire. Voy a ver si la mato antes de morirme. Voy a poder ir pillando aire. Salto bastante aquí. Y hay otro baúl ahí. ¡Hay otro baúl! ¡Uf! ¡Joder! ¡El aire! ¡El aire! ¡Vale! Ya está muerta. Vale, ¿no ves? Barrita luminosa. Es a lo que me refería. Aquí la tenemos. Esto hacemos así. ¿No veis? Y se queda ahí alumbrando. Y aquí tenemos 6 lingotes de cobre, más cuchillitas, 66 barritas luminosas. O sea, fíjate si merece la pena. Espérate que me muero. Y la liamos. 66, fíjate. Os voy a tirar un poco esto para que lo veáis. ¡Uy! Así no. Es que malurdo que soy. Es que hace mil años que no juego. Ahora os lo quería enseñar. Y no he practicado mucho. ¿No ves? Si viene un enemigo y empieza ahí placa, 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 placa. Y después... Algunas las podréis recoger y otras se perderán. ¿No ves? Hay algunas que se rompen. Si chocan con la piedra, se rompen. Pero si chocan contra la tierra, no se rompen. ¡Uy va! ¡Gusano! Muerto. ¿Lo habéis visto? Pues eso. Uy, se me acaba el vídeo. Se me acaba el vídeo. Vamos a ver si cogemos... Pasión de brillo... Más botellitas... A ver qué hay por aquí. Joder, que no lo tira con efecto. Mira, vale. Le paso a la cueva de un lado a otro, fíjate. Y aquí hay un montón de vasijas. ¿Aquí qué hay? Un boomerang. ¡Puah! Un boomerang ya. Tan de pronto. Un boomerang ya. ¡Oh! Madre mía. Me he hecho a tirarle... Marritas luminosas. La madre que me parió. Vamos a coger el boomerang. Aquí está. Un boomerang es una muy buena arma y más. Ahora al principio, ¿sabes? Sí. Muy buena arma. Moneda de la cobre, moneda de plata. Moneda de la cobre, moneda de plata. A ver si he cogido algo más. Si no me he enterado. Vida de 79. Bien. Voy a curarme un poquito la vida. Con esto. Perfecto. Mira, por ahí también sigue la cueva. Joder. Voy a picar por aquí. Que se llene la cueva de agua. Bueno, y básicamente esto es Terraria muy al principio. O sea, cuando vayamos avanzando y si jugamos en multijugador, la diversión está asegurada. Pero vamos, asegurada no, aseguradísima. Así que nada. Quizás me anime a hacer un hardcore de Terraria. Un hardcore es que si mueres, pierdes el personaje. Eso ya lo que vea. Si veo que tiene bastante acogida, lo hago. Pero... No creo que tenga mucha acogida al vídeo este ya que Terraria tiene más años ya que... Que Matusalén y... No sé yo si seguirá jugando mucha gente. Uy. Ya lo hemos liado. Ya lo hemos liado. Las putas pavasas. Bueno, yo creo que ya voy a morir en directo. No, no muero. No, voy a morir, hombre. Una mierda de la verdad. La pavicas. Pues... Mira, eso es... ¿Habéis visto la flecha esa? Eso es una trampa. Fijaros. Vamos. El pulsador ese, al pulsarlo, sale una flecha de ahí. Mira. ¿No veis? La he esquivado porque va por el agua y va más lenta que una mierda. Vale. Aquí lo podemos coger. Bloque de tierra, chapa de presión gris. Cogemos esto también y podemos hacer nosotros mismos nuestras trampas en nuestra casa para cuando vengan nuestros amiguetes destrozarles el ojete. Mira, esto es hierro. Aquí hemos conseguido hierro, hemos conseguido plata, hemos conseguido de todo, la verdad. Ha salido bien nuestro primer vídeo. Bueno, si os ha gustado, like y suscribiros. Y nada. Hasta luego. Muy bien.